¿Qué es lo que nos puede aportar muy buena información? La mitocondria tiene las tres funciones más importantes, ¿no? Que es producir ATP, seleccionar las células por apoptosis y controlar el estrés oxidativo. Si no hace estrés, hace oxígeno y energía. Próximo, por favor. Entonces, dentro de este aparato tenemos cosas muy importantes. Principalmente tenemos membranas externas y internas que van a procesar las pequeñas moléculas. Desde la parte de fuera, donde tenemos el control de las caspasas y también de los códigos de las caspasas que van a coordinar la apoptosis y seleccionar qué célula tiene que estar bien y qué célula tiene que morir. Después, adentro, cuando tenemos las membranas internas, vamos a hacer la calidad de la regulación del estrés oxidativo por la producción de antioxidantes. Entonces, cuanto mejor este aparato, más antioxidantes. Y finalmente, el código genético, ¿no? El ADN mitocondrial. Aquí la codificación son por pequeñas moléculas que después van a salir y comunicar con otras y con otras y con otras. Por lo tanto, los pequeños péptidos hechos por la mitocondria después van a salir y funcionar como moléculas de comunicación, moléculas de señalización. Y aquí tenemos energía, apoptosis y ADN mitocondrial. Próximo, por favor. Bueno, aquí miramos claramente transportes, que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en mente cuando vamos a hacer terapia celular. ¿Cómo se van a transportar las moléculas? Tenemos dos prácticamente receptores importantes, uno de macromoléculas y una otra ruta de micromoléculas. Entonces, las macromoléculas van a estar hechas dentro, después de rotas, se van a seguir hacia afuera con pequeñas moléculas de microdautos. Tan chicas, tan chicas, que así van a funcionar como señalizadores. Entonces, cuanto más pequeña, mejor la señalización. Aquí vamos a pensar en optimizar la bioquímica. Con la mitocondria y con la terapia celular, hay siempre optimización. Próximo, por favor. Y así tenemos la primera definición, que es los mitopéptidos. Los mitopéptidos han sido descubiertos no hace mucho tiempo. Y uno de los más importantes, que después les voy a comentar, es la humanina. Entonces, estos pequeños péptidos que son unidos a los agentes bioactivos, recordáis las pequeñas moléculas que después van a salir de la mitocondria, ¿no? Estos son pequeños bioactivos que cada una molécula después van a funcionar como señalización y optimización. Entonces, aquí, como podéis ver, la humanina tiene una función en cadena de protección celular y de regulación fisiológica. Y ha sido el primero y más importante péptico aislado de la mitocondria que puede funcionar en clínica. Por esto, este tratamiento tiene como objetivo principal la señalización celular y la regulación del mal funcionamiento fisiológico. Entonces, cuando tenemos una fisiopatología, lo que los péptulos van a hacer es controlar esta fisiopatología en el sentido de la fisiología. Próximo, por favor. Aquí, entonces, tenemos un resumen. Los mitopéptulos van a penetrar todas las células y barreras. Aquí, correspondiendo a la barrera de madre cefale y todo eso, ¿no? La sinapsis inmunológica, tanto periférica como en el sistema nervioso central, va a funcionar por la señalización mitocondriana. Entonces, estos péptulos sí, ultrapasan todas las barreras, son transportados, entregando todas las cargas bioactivas, súper biodisponibles, y al final, pueden funcionar en muchos otros tipos de moléculas. Por ejemplo, otros péptulos, péptulos mitocondriales, inseridos con otros péptulos, o entonces, en uniposomas o nanopartículas. Esto es lo que quiero más resaltar, las nanomoléculas. Cuanto menos, más. En ese sentido, ¿no? Próximo. Aquí, entonces, tenemos antioxidación. Los mitopéptulos son aumentar la producción de catalasa, glutathiona y superoxodismutase, que significa desintoxicación. No solo protección contra el estrés, pero desintoxicación hepática y de toda la bioquímica orquestrada. Finalmente, protección inmunitaria. Una de las cosas más importantes, yo soy inmunólogo, trabajo siempre con inmunología e inmunoterapia, y una de las inmunoterapias con mitopéptulos es muy bienvenida. Una otra cosa, muy ya comentada, es la protección cardiovascular y neuronal que estos péptulos hacen, después les voy a enseñar, y en el metabolismo. Quema grasa, queima grasa, mejora la insulina y protege de luego volver a la obesidad. Entonces, esto puede mantener la nervulación metabólica de una forma muy importante y asociada a cualquier otro tipo de herramienta que podéis utilizar. Después tenemos la plasticidad, va a inducir la plasticidad neuronal, la adaptación neurológica a los estrés, funcionando para aumentar la sinapsis, muy bueno, y la demencia. Vitalización de todos los órganos y reparación. Si puede reparar, porque como las moléculas de señalización van a inducir una restauración del sistema, vamos también a poder restaurar o reparar los órganos. Y aquí tenemos el artículo de la humanina, por ejemplo, en el sentido de protección celular, y aquí una situación enorme de posibilidades, desde la cardio o citoprotección hasta la protección metabólica. Y aquí podemos ver, mira, aumento de energía, ok, regulación de la glucosa, mejoría de la edad biológica, como marcador de la edad biológica, y aquí antiinflamatorio, cardioprotectivo y todo eso. Por eso los mitopéptilos están ya estudiados, utilizados en clínica. Bueno, y son llamados en ciencia humanina, es uno, ¿no? Un conjunto de diversos mitopéptilos son denominados MOTS, que son exactamente los tipos diferentes de péptilos mitopondriales. Y aquí tenemos, mira, actúa sobre el músculo, la grata, cardioprotectivo, neuroprotectivo, uno después del otro artículo hablando de lo mismo. Y al final les quiero comentar la práctica, ok. Entonces, en biomedicina es terapia celular, estamos haciendo terapia celular, pero con mitopondrias en pequeñas moléculas aisladas. Y, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a poner un producto de alta absorción, rápida penetración en nanopartículas, con un resultado fuerte. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un fial, vamos a poner, de mitopéptilos, con una concentración de 1.200 miligramos, fuerte. Pero, esta concentración está en pequeñas nanomoléculas. Entonces, es necesario una cantidad muy grande de mitopondrias para poder hacer una concentración de 1.200 miligramos. Pero cada uno de los péptilos está en daltos, en nanomoléculas, pequeños con un virus. Y aquí, el origen, me van a preguntar, pero entonces, ¿desde dónde viene? No, humanos. Humanos no se pueden estudiar, matar, recorrer la mitopondria, ¿no? Entonces, lo que hacen, los alemanes, los suizos, van a ser colonias cerradas, certificadas para uso clínico, con conejos. Porque se reproducen mucho, ¿no? Son muy jovencitos y tienen mucha testosterona y reproducen mucho. Y aquí tenemos su certificación web, para uso clínico. Eso es lo importante. Y más de lo que todo, seguridad. Porque aquí no tenemos antígenos, no tenemos nada que pueda dañar el sistema humano. Solo los péptilos aislados. ¿Y cómo funciona? Primero, un aislamiento de la mitopondria en cultura de los conejos. Después, tenemos la centrifugación y ultrafiltración. Y aquí ya sacamos todo lo que es impuro o posiblemente impuro. Y al final, tenemos en posición de nanopartículas. Se pone en los transportadores de nanopartículas y al final tenemos el producto. Después, aquí vamos, es que yo no tengo aquí para poder aumentar para que vosotros podáis ver, pero aquí es una lista de algunos péptilos disponibles para los médicos en clínica. Entonces, aquí tienen desde placenta, piel, colágeno, asamioronio, cérebro, todo lo que queréis es un menú de restaurante. Yo digo a mis pacientes, mira, vamos a recorrer el menú que quieres comer hoy. Y hacemos el protocolo, ¿ok? Podemos hacer una cajita, muchas veces de nitías viales, y podemos mezclar como queremos y organizar la terapia. Y después les voy a enseñar. Entonces, aquí tenemos todo. No, los órganos dirigidos, menú. Tenemos bioactivos con las estructuras y morfologías bien idénticas. Porque esas mitocondrias son, reconocen los escritores humanos, porque son pequeños péptidos, independientes si son animales, son iguales de mi estructura. Y una tecnología muy alta en nanopartículas. Finalmente, aquí entonces tenemos formas de tratamiento. Podemos hacer tópico, sublingual, infectable de cualquier forma, porque son pequeñas moléculas, entra y penetra, y sonidos disponibles de todas las formas. Independiente de cómo la queremos utilizar, funciona igual. Bueno, entonces, imagina que yo quiera hacer un protocolo. Imagina que este protocolo sea por mesoterapia o por subcutenio, donde voy a hacer una pinchación, ¿no? Y se habla aquí, en la barriga y todo. Entonces, aquí he elegido, por ejemplo, placenta, hipotálamo, hipófisis y adrenal, ¿no? Elegí hipotálamo y hipofisario para el estrés oxidativo. Tengo testis o ovario, depende, no, del paciente. Sistema nervioso central, mesentime, o sea, las mesentimales. Después yo tengo, yo no veo muy bien aquí, pero yo pienso que es piel, eso, piel, vaso, timo, como la doctora Josepa estaba hablando de la inmunidad y todo eso. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Mi grupo, la universidad y todo, nosotros siempre publicamos artículos, libros y damos certificaciones. Entonces, aquí son artículos que yo publiqué con mi grupo. Y uno de los que quiero hablar es este aquí. Uno es ácido de inmunidad, múltiples feroces. Y este aquí es distética y eso que les quería comentar hoy. Hemos hecho este estudio aquí donde hemos hecho mesoterapia en la carrera de 26 personas, mujeres y un hombre. Y esta mesoterapia siguió con placenta, piel, mesentime y muchas veces placenta, piel, mesentime, colágeno y elastina. Entonces, nosotros tenemos aquí un acrónimo que es piel, placenta, mesentime, colágeno y elastina. Y cada vez que tenía un tratamiento se hacía una biopsia chica y miraba en histoquímica y miraba también en dermoscopía. Entonces, lo que hemos visto en el día cero, antes del tratamiento, y después semanas consecutivas hasta que llegase a tres meses después del tratamiento. Y hemos visto todos los tipos de producción, colágeno 1, 2, 3, después las ines, etc. Entonces, aquí podemos ver los gráficos en arrugas. Claramente podemos ver antes y después, tres meses, en el mes después, tres meses después, la diferencia en centímetros y profundidad de las arrugas. Adelante vemos la elasticidad, la hidratación y la pigmentación. Podemos ver la memoria en todos los sentidos. Después, el nivel de tropoelastina, igual, la diferencia. Y finalmente, aquí vamos a ver antes y después del tratamiento, los colágenos y los tipos de colágenos. Esto ha sido un estudio cohort de muchas clínicas y médicos que con sus pacientes han puesto este mismo protocolo de metodología. Y acá tenemos fotografías, podéis ver, ¿no? Esto es una visión subjetiva, después de la parte matemática. Y podemos ver el antes y después de la mesoterapia. Y aquí tiene los protocolos, ¿no? Protocolos sencillos de mesoterapia semanales, donde podemos ver las pigmentaciones del melasma, antes y después. Mejoría de la hidratación, esto está fácil de mirar en las fotografías. Y aquí tenemos el tratamiento por uso tópico y una cicatriz en dos semanas, ¿no? Estudiado y publicado en los artículos. Y aquí una otra cicatriz grave, ¿no? Así, eso sí, dos meses de tratamiento con lo mismo, SP-MCE. Y adelante, aquí tenemos una semana de resultados. Después de aquí, las semanas consecutivas. Podemos ver la hidratación, la mejoría de la pigmentación, etc. Mira, la piel aquí en la área toda. Podemos mirar la diferencia. Y aparte de la estética, eso ha sido apenas un tratamiento. Algunas personas tienen más suerte, con los resultados mejores. Pero si podéis mirar aquí, tienen añadido ácido y alurónico también, ¿ok? Entonces, ha sido los pectos mitocondriales con ácido y alurónico de pequeña cantidad. Y al final, manos, heridas y la área periorbital. Podemos ver aquí los movimientos, la calidad de la piel, etc. Así, entonces, termino para que podáis tener al menos alguna visión de lo que podríamos hacer con terapia celular, con mitocondria. Y les agradezco muchísimo la paciencia y la bienvencia de poder escucharme. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.